... Héctor Peñabla, presidente del Honorable Consejo Escolar de Belasategui. Bueno, les toca lidiar con lo más difícil, siempre detrás de los problemas de las escuelas, a pesar de que no es responsabilidad del área municipal, pero ustedes como Consejo Escolar sí están interiorizados. Y la comunidad muchas veces nos pregunta, ¿qué está pasando con la Escuela 1 después del incendio? Bueno, demoró un poquito más de lo debido, pero bueno, está arrancando la obra de lo que es la demolición, de la parte afectada por el incendio, ese incendio mandálico, intencional. Son cinco aulas y también la refacción de los dos grupos sanitarios de varones y de mujeres, de alumnos y la readecuación del baño de docentes que va a quedar apto para el uso de los alumnos con discapacidad. Así que está en plena hora de demolición y de construcción de los muros de las paredes que tuvieron que ser demolidos de la escuela. Así que estamos en un avance de obra del 20%. La empresa, hoy recibimos la visita del ministro, del licenciado Gabriel Sánchez Sini, que recorrió la obra junto al presidente del Consejo Deliberante de Barcategui, doctor Juan José Mussi. Y el avance de obra está en un 20%, comprometiéndose el director general de escuelas a tener, por lo menos la parte de los sanitarios ya terminada para poder hacer frente al inicio del ciclo lectivo. O sea que el ciclo lectivo va a comenzar, no normalmente, pero va a comenzar en la misma escuela. Sí, sí. De hecho, bueno, como la escuela tiene aulas ociosas, ese incendio que se produjo no resintió el dictado de clases, dado que los chicos fueron reubicados. Parte en aulas que se dio la escuela secundaria número 7, que está contigo a la escuela primaria 1, y aulas que estaban usándose para otro tipo de tareas. En esas aulas se pudo reubicar a los chicos que eran matrícula, que funcionaban en las aulas que fueron quemadas. Así que, de todas maneras, los chicos pudieron tener clases normalmente el año pasado. Pero la finalización de la obra de las aulas va a estar alrededor de las vacaciones de invierno. Bien. ¿Y se sabe algo sobre los autores de este hecho? No, eso está en... La verdad que te diría una cosa que no conozco, está en manos de la justicia. Sé que hay implicados por ahí autores que son menores de edad y eso no sirve de poder dar ningún tipo de dato respecto. Muy bien. Y recomendaciones para este año que comienza, parece ser con muchas dificultades para la gente, pero con muchas expectativas. La gente, cada vez que comienzan las clases, tiene expectativas. Los que mandan los chicos a primer grado, porque los chicos empiezan una etapa de su vida. Y los que terminan, porque los chicos van a comenzar después otra etapa de su vida, ¿no? Cuéntame. Totalmente. Bueno, nada, decir cosas, noticias que ya la gente sabe, pero bueno, este año comienza a utilizar la matrícula y los habitantes de Berazategui, lo que es el centro universitario que va a funcionar en Ducilo. Van a iniciar sus actividades, su ciclo básico, su primer año. Todas las carreras que van a hacer su primer cuatrimestre allí, después de allí se van a ir derivando a las diferentes sedes que tiene tanto la UNCI como la UNAJ. Eso respecto al ámbito universitario terciario. Y después, en las escuelas de Berazategui, tenemos en este momento un plan de obras acordado con la Dirección General de Escuelas, que estamos refaccionando alrededor de 40 edificios escolares. En este momento se están realizando tareas de refacción de techos en la técnica número 3, la primera 39, el jardín 928, el seco 801, entre otras escuelas. Son varias. Refacciones de gas, porque se firmó un acuerdo entre el Intendente y el Director General de Escuelas para que no haya ningún riesgo después de lo ocurrido, lo que ocurrió en Moreno, tal cual. Entonces el Intendente se puso a disposición y se firmó un acuerdo con el cual se realizaron antes del fin del ciclo lectivo 2018 las pruebas de hermeticidad en la totalidad de los edificios escolares de todos los niveles, que son 170, y se están ahora haciendo las obras de refacción de las instalaciones de gas y también las de las instalaciones de luz, que hay muchos tableros por edificios que son muy antiguos, que todavía contaban algunos contrapones y demás, así que se está adecuando todo lo que es el tablero de entrada de la energía eléctrica para que tengan sus correspondientes jabalinas, sus térmicas, disyuntores, para que esté todo, para que no haya ningún riesgo cuando los alumnos y los docentes le den inicio al ciclo lectivo 2019. CAP, Centro de Atención al Vecino. Una nueva forma de estar comunicados para recibir tus consultas y reclamos. Vías de comunicación web. Ingresá a www.verazategui.gov.ar barra cab. Mandá un SMS al 22210 con la palabra cab, espacio, y hace tu consulta. Elegí la vía de comunicación que prefieras. Mail. Escribí a cab arroba verazategui.gov.ar Chat. Comunicate por nuestro chat online todos los días de 8 a 24 horas, ingresando a www.verazategui.gov.ar barra cab. Descargate la aplicación Verazategui Municipalidad de tu Play Store o App Store y completá el formulario desde tu celular. Conectate a través de nuestras redes sociales municipales. Teléfono. Llama al 0800-666-3405 todos los días de 8 a 24 horas. Municipalidad de Verazategui. Agua de mesa envasada MUL. Agua pura, fresca, natural. Entrega a domicilio sin cargo. Pídala ya al 4223-4454 o 4215-5739. Disfrútela en su hogar, en su empresa, en la escuela, en un centro sanitario, en todos lados. Agua MUL. Agua de mesa envasada. Agua natural para todos los hogares. Recuerde, 4223-4454 o 4215-5739. Tres, nueve. Mecina Hermanos, una empresa con trayectoria de 70 años en el mercado, abarcando diferentes rubros de limpieza institucional, profesional, líneas de bazar, riego y lo que necesites para ofrecer en tu local. Visitanos en nuestro showroom, donde vas a encontrar todos los productos exhibidos y la mejor asesoría. Llegamos a todo el país con el mejor servicio de asesoramiento, venta y post-venta del mercado. Conocenos. Ingresá en www.sina.com.ar, donde podrás ver todos los productos que trabajamos. Solicita tu lista de precios y date de alta como cliente para acceder a beneficios exclusivos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, en particular, y ya te dejo, los docentes y los padres de los chicos que van a la Escuela de Berazategui tienen una tranquilidad adicional, porque saben que siempre está la presencia inmediata del Consejo Colar y de la Municipalidad para solucionar cualquier problema. ¿Esto se va a repetir este año? Esto es así. Dejame decirte que te dije el operativo de refacción de escuelas, pero también hay construyéndose en este momento ampliaciones que estaban comprometidas por el Intendente Juan Patricio Mussi, entre las que te puedo decir de memoria son la ampliación de un aula en el Jardín 926 de Villa España, la ampliación de un aula en el Jardín 938 del barrio Primero de Mayo, la ampliación de un aula del Jardín 915 del barrio Elvidio. Estas ya están terminadas al día de la fecha y en obra está la construcción del taller nuevo de la Escuela de Educación Técnica número 5 del barrio Luz. Está iniciándose la terminación de una obra que quedó inconclusa porque se rescindió el contrato de la ampliación de la escuela secundaria número 40, también del barrio Primero de Mayo, que va a traer el beneficio de tres aulas y dependencias para esa escuela, para que esa escuela sea conformada de seis años y estamos terminando el proceso licitatorio para ampliar el taller de la Escuela de Educación Técnica número 6 de Bustillo, en una planta hacia el costado, hacia el lado del arroyo. Estamos también en obra, con la ampliación de un aula en la Escuela María 39, en estos momentos del barrio de La Porteña, y se está por licitar también el reemplazo y ampliación de tres aulas en la Escuela María 22 de Plátanos y Escuela Secundaria número 52, que comparte la locación con la 22 de Plátanos, en un total de cinco aulas, de las que eran las viejas aulas modulares, que se habían instalado por diez años y llevan ya más de 25, y el Intendente tomó la decisión de que sean reemplazadas en su totalidad y eso lo vamos a terminar este año, si Dios quiere, y se aprueban los proyectos por parte de provincia, de las últimas aulas que existen de este tipo, que son en la Etmaria 32 y en la Etmaria número 11 de la Loma en Hudson. Así que el apoyo del Intendente, del Presidente del Consejo Liberante es por todo sabido. Saben que atrás de cada acción que tiene el Consejo Escolar tiene el apoyo del Intendente y eso es sinónimo de tranquilidad para la población de Berazategui. Bien, y ahora sí, te digo la última. ¿Se nota un aumento en la matrícula de la Escuela Pública en los últimos tiempos? No solo en Berazategui, sino en todos lados. ¿Esto también lo tienen en cuenta ustedes? Sí, sí. Estamos, digamos, teniendo de alguna manera o viendo los resultados de una política económica que de alguna manera va limitando la capacidad de los padres de poder sostener tanto la matriculación como la cuota mensual de las escuelas privadas. No porque sean demasiado caras, sino porque realmente el poder adquisitivo se ha visto disminuido en todos el sector trabajador, sea del gremio que sea, y eso trae aparejado, obviamente, entre el 2017 fundamentalmente y el año pasado, mucho más, el traslado, el pase de los chicos que son matrícula de la educación de la Escuela de Gestión Privada a las escuelas públicas de gestión estatal. Y, por supuesto, que eso lleva a un planeamiento estratégico que es el que estamos planificando en conjunto con el inspector jefe distrital, los gremios y el Consejo Escolar y la participación de la Dirección Provincial de Infraestructura para, entre todos, y con el apoyo central, fundamental del Intendente Juan Patricio Mussi para que los alumnos que van a ir pasándose a esa matrícula a esa escuela de gestión estatal tengan el lugar en condiciones para poder cursar. Héctor Pañalos, señores, el presidente del Consejo Corral de la Soté, gracias. Gracias a vos, Carlos, y a tu audiencia.